¿Qué es SAP Business by Design? SAP Business by Design es una solución de ERP que está 100% en la nube. SAP la desarrolló y la diseñó pensando en la nube, precisamente por las tendencias que veíamos en el mercado. Y lo que hizo fue, del ERP grande que conocemos de SAP, sacó las mejores prácticas con ya toda la experiencia que tenemos con nuestros clientes. Pues sabemos que de alguna manera todos venden, todos compran y hay un flujo muy similar en todas las empresas en las partes de venta. Siempre hay un pedido, hay un convenio de almacén, está el tema de la fabricación, tiene una cobranza. Entonces lo que hizo SAP fue, para quitarnos todos esos mitos de que somos unificados, un aconestados, que nos tardamos mucho tiempo en la implementación, pues es hacer un paquete que es Business by Design ya pre-configurado. Y ya tiene todos estos escenarios que están precargados en la solución para que al momento de la implementación, pues nada más actives. Oye, ¿vas a vender? Sí, sí, voy a vender. Perfecto. ¿Qué vas a vender? ¿Productos o servicios? Ah, productos. Perfecto. ¿Vas a empezar desde compensaciones? No, desde pedidos. Ok. Entonces, a través de hacer esta como activación de escenarios, la implementación se reduce en un tiempo considerable. Entonces, la idea de By Design es que es esta plataforma que te ayude a organizar todos tus datos, tu información, y que de esta manera, teniendo estandarizado ya todos tus procesos de tu corp, puedas llegar a alcanzar este tema de tecnología, de aplicaciones, de e-commerce, de sensores, todo lo que platicábamos de blockchain, de internet, de las cosas. ¿Y qué pasa? Que se dan cuenta que muchas veces gastan más dinero, porque no es invertir, gastan mucho dinero en reparar o parchar las soluciones que tienen ahorita. O incluso se les va mucho dinero de los bolsillos porque o se sobreinventarían, o porque no tienen un inventario suficiente, o porque empiezan a invertir en la tecnología, pero no tienen cómo empezar a sacar la información, cómo analizar esto, cómo explotarlo. Entonces, cuando voltean a ver lo que tienen hoy en día y lo que gastan realmente, y ven una solución en VQS a través de suscripción, se dan cuenta que realmente el valor de la solución les va a dar mucho más de lo que van a invertir en la solución. Entonces, SAP tiene una estrategia muy fuerte para la empresa inteligente, que nosotros consideramos que tiene tres componentes principales. Que es la SWIFT, por digital, que es lo que hablamos nosotros como el ERP, una plataforma digital, que es esta plataforma donde nosotros podamos construir, diseñar, desarrollar aplicaciones, portales web, e-commerce, temas de este tipo, que de hecho SAP tiene una solución específica que es Cloud Platform para poder diseñar este tipo de soluciones. Y además tenemos un tercer componente que son las tecnologías inteligentes, todo el tema de Machine Learning, Internet de las Cosas, de Analíticos, de Blockchain, todo lo que conocemos, que hemos escuchado por lo menos los conceptos, esto es lo que tenemos como parte de los componentes de la empresa inteligente. SAP pues tiene solución para estos tres componentes y todo lo que está alrededor, por supuesto. La idea es que en el core digital tú puedas tener toda tu solución, tus procesos bien estandarizados, todo lo que requieres, está en ese core. Toda la parte de la experiencia de tus clientes, los inventarios, contabilidad, todos esos temas que están en el core. Después de la plataforma digital, entonces es donde puedes generar la aplicación que estás utilizando para vender, para ejecutar los servicios. A lo mejor utilizas un portal web donde vayas registrando cierta información y te vayan haciendo parámetros. Y a su vez esta tecnología inteligente pues manda cierta información. Trae tanto información del ERP como información de la plataforma digital para que la comunicación sea, digamos, de manera bidireccional y podamos explotar esa información que estás trayendo de manera tecnológica, por ejemplo, de manera inteligente. Traes toda esta información y la puedes ir acumulando tanto en el ERP y la plataforma digital te va a ayudar como a disparar todos esos rangos de informaciones, alertas, mensajes, etc.